bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su revista institucional huracán al día tv donde te presentamos los logros los avances que está teniendo la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense y en el marco de la celebración del día internacional de los pueblos indígenas queremos mandar un mensaje propositivo sobre el posicionamiento del conocimiento ancestral pero de inmediato pasamos a nuestro cemento gestión institucional la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense continúa realizando los trabajos preventivos ante el kobe 19 y las enfermedades respiratorias es por ello que el vicerector del recinto bilwi visitó cada una de las secciones donde se están impartiendo las clases para brindar las recomendaciones sobre el uso adecuado y correcto de la mascarilla que en urbina estuvo en el lugar y nos tiene todos los detalles la universidad huracán del recinto bilwi implementa las medidas generales para la prevención del kobe 19 y otras enfermedades respiratoria es así que el vicerector del recinto bilwi doctor enrique cordón realizó visita en las aulas de clase para dar a conocer a los estudiantes sobre la importancia del uso de mascarillas el lavado de manos y de otras enfermedades respiratorias el día de hoy estamos caminando acá por las aulas de clases supervisando acompañando a los estudiantes para recordarles sobre las medidas de prevención ante el kobe que nosotros hemos estado implementando hay que estar recordando a los estudiantes porque es importante hacer ver digamos de que la prioridad digamos siempre ha sido la vida de los estudiantes la vida de toda la comunidad universitaria en este caso es alentador verde que la el 100% de los estudiantes están utilizando su mascarilla pero también están tomando las medidas que corresponden relacionado a la prevención digamos de la enfermedad si tomamos en cuenta que el coronavirus es un riesgo para toda la familia la población en general debe retomar las medidas de protección que ha emitido las autoridades sanitarias de la organización mundial de la salud organización panamericana de la salud y el ministerio de salud aseveró el académico para noticaribe les informó que en turbina continuamos con más información amigas y amigos televidentes y esta vez naylin calderón nos brinda información sobre la asamblea del gremio administrativo que sostuvieron en el recinto bilwi tenemos todos los detalles el vicerrector del recinto bilwi sostuvo una asamblea informativa con miembros del gremio administrativo para informar sobre las medidas de seguridad que se está implementando en las áreas laborales y académicas de la huracán además la presentación del informe del plan operativo anual poa 2020 y de las actividades realizadas como gremio y hoy estamos reuniendo acá para conocer un poquito digamos sobre las actividades que hace el gremio administrativo y lo que estamos teniendo en la parte de la institución el objetivo principal de la asamblea es informar al personal administrativo del que hacer el gremio administrativo en sí y también informar del que hacer institucional que sea sin articulación con ambos tanto de las autoridades como del gremio administrativo bueno en esta actividad informativa lo que se compartió con el personal administrativo fue el informe para huracán al día tv les informó neilín calderón continuamos informando desde el recinto bilwi es que neilín calderón nos brinda información sobre la reunión que sostuvo la comisión de becas acá en el municipio de puerto cabezas recinto bilwi los detalles a continuación la comisión de becas sesionó la semana pasada y también en esta semana para analizar las solicitudes de becas que realizaron los estudiantes del segundo semestre hubieron más de 100 solicitudes las cuales la comisión analizó cada una de ellas para otorgarle algún tipo de becas según la clasificación de becas que establece el reglamento de becas en este sentido logramos aprobar alrededor de 110 110 becas entre ellas 30 becas internas y 80 becas externas donde los muchachos se benefician la mayoría se beneficiaron de la beca especial la beca especial contempla arancel y transporte significa que ellos sólo pagarían la matrícula que corresponde a 100 y bueno la beca interna que incluye alimentación estadía básicamente y bueno y no pagan tampoco la matriz en el arancel continuamos informando desde el recinto bilwi es que se realizó una feria de becas con el objetivo de beneficiar a jóvenes estudiantes con un nuevo empleo de lynn calderón nos amplía esta información la empresa y becal center en coordinación con huracán realizó una feria de empleo en los cuatro recintos de esta casa de estudios superiores interculturales que beneficiará a aquellos jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar inglés o que tengan como lengua materna el inglés creol entonces primeramente los beneficios que tienen las personas al aplicar a esta entrevista de trabajo con la empresa ibex de call center bueno es una oportunidad en la que ellos tienen la oportunidad de hacer la entrevista y bueno de cumplir con todo el proceso que la gente de la empresa está haciendo a través de la plataforma zoom entonces de esta manera las personas que apliquen si obtienen los resultados que nos pide la empresa entonces pues ellos pueden ser ser contratados para trabajar en la bueno ser agente verdad en la empresa de ibex en call center los requisitos principales son el número uno hablar inglés el otro es tener dominio del uso de microsoft word que es lo que tiene que ver con word y excel poder escribir de una manera rápida escribir al menos unas 30 palabras por minuto eso es un requisito principal y este bueno también manejar este lo que es este el correo electrónico porque mucha información es facilitada por ahí estamos aquí para una oportunidad de trabajo de ebay por medio de huracán que es una muy buena oportunidad para todos aquellos jóvenes que le interesa le interesaría trabajar pues esto sería online y es muy bueno es muy buena oportunidad para muchos jóvenes que le gustaría trabajar pues mis expectativas son muy altas porque pues nos ayudará a muchos jóvenes que no tienen trabajo no tienen empleo pues con esto podrían superarse más para huracán al día tv les informó neilín calderón 21 jóvenes estudiantes y profesores del recinto las minas se graduaron de diferentes cursos en línea josegar nos tiene mayores detalles sobre esta importante información un total de 21 jóvenes estudiantes y docentes de rosita si una y prinza polca se graduaron de diferentes cursos que impartió huracán a través del proyecto que financia telcor por medio del programa caracid nicaragua e impartido en línea por el itieso de guadalajara méxico en el centro de innovación que una del recinto las minas en su campus de ciona el día de hoy estuvimos entregando la las certificaciones técnicas internacionales en tres cursos de habilidades grandes que consisten en que nuestros participantes fortalecieron sus capacidades en gestión de la innovación y el emprendimiento con esto apostamos a que estos líderes verdad apliquen esto en la docencia de investigación en la extensión pero que también acompañen a emprendedores de nuestro recinto estas herramientas nos sirven para no solamente estar a tono en el mundo sino que para también nuestro trabajo como profesionales para ver la pertinencia para ver la calidad de la educación en la universidad pero también donde nosotros estemos laborando pero también pedirles que sean portadores del mensaje con otras y otros estudiantes para que vayamos sumando en este proceso y los muchachos y muchachas pero también los docentes vayamos apropiándonos cada día más de estas herramientas que no son útiles tanto para la vida profesional estudiantil como para la vida profesional los estudiantes consideran que la certificación les ayudará a mejorar su currículum y a solucionar problemas desde la innovación digamos que esto nos aporta bastante a nuestro currículum además de eso también nos ayuda a enfrentar con nuevos conocimientos utilizando lo que es la innovación decir así las certificaciones eran innovación para emprendedores todo se trataba sobre innovación utilizando lo que son tecnologías entonces nos ayuda a fortalecernos más bueno esta certificación en innovation spring por entreprener creo que es importante para la academia pero también en lo personal creo que ayuda muchísimo a la la metodología las herramientas que aprendimos en esta en este curso son fundamentales para resolucionar problemas día a día estamos enfrentándonos a distintas situaciones distintas problemáticas y las metodologías que son pertinentes para hacer innovación pero también para buscar soluciones a cuestiones comunes ya sean para crear nuevos productos nuevos servicios o también para innovación social entonces creo que la metodología es sumamente valiosa y enriquecedora para poder ponerla en práctica en el trabajo que realizamos huracán como institución de educación superior desde su misión y visión ha dejado claro la formación del talento humano con un alto sentido de emprendimiento e innovación y para ello desde sus dos centros de innovación en bilwis y las minas están haciendo la operativización de su misión en la costa caribe desde si una les informó jose gart continuamos en nuestro segmento gestión institucional y esta vez nos trasladamos hasta el recinto bluefield donde jocelyn flores nos brinda detalles sobre el taller de capacitación que se realizó en los temas de habilidades para la vida y emplea habilidad y el liderazgo empresarial debe de ir buscando lógicamente la escalera que sube que sube la empresa pero que sus trabajadores no solo les sigan de manera leñada sino que pueda hacer un trabajo de unidades y de unidades con la participación de 28 jóvenes que resultaron seleccionados en todo el proceso de ejecución del proyecto apretenship initiative dio inicio el taller de capacitación bajo la temática habilidades para la vida y emplea habilidad la idea de este taller es capacitar a los 28 jóvenes que fueron seleccionados para trabajar en diferentes empresas en toda la costa caribe tanto norte y sur para que ellos en el día de mañana que entran en el trabajo pues entran con algunas habilidades fortalecidas como el liderazgo, la autoestima, trabajo en equipo todas esas cosas que consideramos importantes que los muchachos llevan a su puesto de trabajo también vamos a estar capacitándoles en temas de empleabilidad mostrándoles por ejemplo como hacer un informe, como hacer un plan de trabajo como hacer reuniones, como hacer capacitaciones esas son algunas cosas que estamos tratando de preparar a los muchachos para que ellos puedan desarrollarse con éxito en estos tres meses que van a estar trabajando la actividad cuenta con un grupo consultor quienes están dirigiendo la capacitación integrado por un especialista de lenguaje de señas para atender a jóvenes sordas que forman parte del proyecto el tema del liderazgo, este tema es sumamente importante en la vida de todo profesional en este caso se estaba haciendo énfasis en lo que es ser un líder y no un jefe las responsabilidades que se tienen, las actitudes y las características que debe tener un buen líder yo considero que la participación de los jóvenes es excelente o sea desde el mismo momento que iniciamos, que hemos iniciado el taller pues han estado abiertos a participar, a preguntar, a aportar tanto lo que está en el taller de manera presencial como en el taller de manera virtual para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores de la misma forma pasamos al recinto Nueva Guinea donde Judith Robleto nos amplía detalles sobre la fumigación el proceso de fumigación y desinfección que se está realizando en este recinto a continuación los detalles a la luz del compromiso con la vida y la salud de la comunidad universitaria esta casa de estudios ha venido realizando distintas jornadas de fumigación y desinfección en el recinto de Huracán Nueva Guinea con la coordinación del Ministerio de Salud En esta oportunidad podemos observar que estamos haciendo un proceso de desinfección de los lugares o los espacios de aprendizaje donde tenemos mayor presencia del estudiantado para poder evitar, prevenir los espacios de contagio en este proceso para evitar que el COVID-19 pueda afectar nuestra comunidad universitaria también este proceso lo hacemos en el marco de asegurar que nuestra continuidad académica pueda ser de calidad y pueda ser efectivo y de tal manera que cuidamos de la vida de todo nuestro personal y de nuestro estudiantado también como estamos en la zona principalmente ahora en la época lluviosa hacemos el proceso de fumigación para eliminación del mosquito transmisor del dengue y de otras enfermedades que provoca este vector entonces por eso estamos haciendo este proceso de fumigación y desinfección con cloro y en este sentido queremos agradecer la participación del Ministerio de Salud la responsable de epidemiología que siempre estábamos en apoyarnos y colaborar con la Universidad Como trabajador del Ministerio de Salud y en coordinación tanto Minza como Huracán realizamos actividades de prevención y control tanto con respecto al control de vectores que es el mosquito y también ahora con la prevención del COVID-19 Huracán Nueva Guinea coordina con el Ministerio de Salud en actividades que son meramente de la institución como Ministerio de Salud con los estudiantes, con el apoyo de los estudiantes nosotros hacemos visitas casa a casa en concientización con la población para tomar las medidas preventivas y evitar que esta pandemia nos afecte más de lo que nos está afectando en estos momentos de igual manera nosotros coordinamos con Huracán para que sea aquí un centro de ejemplos como las instituciones trabajan mancomunadamente en pro de velar por el bienestar de la población en general tanto como el trabajo preventivo es tan importante como el también concientizar a la población para tomar las medidas preventivas para evitar propagaciones tanto de enfermedades vectoriales como es el dengue, zika, chikungunya y malaria que tenemos presencia en el municipio pero gracias a las coordinaciones que tenemos con las universidades tanto Huracán como otras que nos han apoyado se ha disminuido la cantidad de casos positivos en nuestro municipio gracias al apoyo y la coordinación de igual manera tuvimos meses duros con respecto al COVID-19 pero el trabajo que más nos ha fortalecido es el preventivo y el de conciencia que hemos hecho en estas visitas integrales casa a casa universidad, estudiantes, Ministerio de Salud en conjunto como casa de estudios comunitaria e intercultural recordamos a la población que la función de la fumigación es eliminar o matar mosquitos adultos asimismo que este se produce en criaderos por eso invitamos a cada familia nicaragüense a estar pendientes de no permitir que nuestro patio o casas tengan espacios de criaderos de estos vectores amigas y amigos televidentes hemos llegado a la parte final de su revista informativa su revista institucional Huracán al día TV donde proyectamos los avances, los logros, los desafíos que está teniendo la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense en los contextos actuales hasta una nueva edición si Dios lo permite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!